¡Vaya, Venezuela! En la alegría de mi capital Son los cantares de Pico y Bohemio En la alegría de mi capital Cocos secos, cocos y aguas A medio de los cocos secos Frutas, bombas, hadas, limas La cola es de güine Y tierra colorada siembra Y cuando escucho todos esos pregones Llevo cantares de aquellos cumbia Con su presencia me dan alegría A esta mamá tierra de pasión Cocos secos, cocos y aguas A medio de los cocos secos Frutas, bombas, hadas, limas La cola es de güine Y tierra colorada siembra Y cuando escucho todos esos pregones Que son cantares de aquellos cumbia Con su presencia me dan al destruir A esta mamá tierra de pasión ¡Vaya cubita! Pregonando, pregonando Pregonando para poder vender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!